En este nuevo año, muchos de nosotros ya comenzamos a preparar los artículos relacionados con los impuestos, pero cuidado ya que los estafadores también han preparado una forma de engañar a los consumidores para que piensen que deben dinero. Jason Mesa se une a nosotros ahora con el Buró de Mejores Negocios para hablar sobre una estafa reciente. Hola Jason, gracias por acompañarme. Gracias a ustedes. Prácticanos de qué se trata esta estafa y hay que tener cuidado. Sí, la estafa de impuestos, unas estafadores pretenden ser empleados del IRS y dicen que deben dinero y necesitan qué pagar de inmediato y si se amenazan con arresto, deportación o una multa. Y a veces algunas personas se pagan este multo pensando que sí deben dinero, pero a veces, muchas veces no, no es el caso. Y es que es muy creíble, ¿no? Llaman ya conociendo sus nombres y todo eso, pero lo más importante es que el IRS nunca pide pago por teléfono, ¿correcto? Sí, la bandera roja más grande que es una llamada, no una letra, siempre les van a enviar una carta, una letra primero, y luego si no dan una respuesta entre cartas, sí le van a llamar, pero en este tiempo serían como tres, cuatro cartas antes de la llamada. Pero sí, es la bandera roja más grande que es una llamada que no solicitaba. Así es, mejor que usted lo comunique con el IRS directamente, usted lo llame. Y bueno, ¿cuáles son los consejos que dirías tú? Quizás colgar o inmediatamente y comunicarse con el IRS como mencionaste. A lo mejor cuelgue, no comuniques con ellos, no confirme ninguna información porque pueden usar esta información contra usted en una llamada más tarde. Este, llame al IRS directamente y también obtenga un número de PIN donde ofrecen el IRS, donde se combinan su número de seguro social con el PIN que confirme su identidad, ¿verdad? Y presente un informe con nosotros, el BBB, déjanos saber. Y bueno, ¿qué dirías tú que se ve? Quizás los que hacen el blanco de estas personas, quizás sean las personas de la tercera edad. Sí, más o menos son gente que no conocen a mucha gente en esta área o no comuniquen con mucha gente durante el día. Así que sí reciben esa llamada, si quieren platicar y quieren hablar con alguien. Así que entonces los estafaros sí saben entender, entienden que esa gente ofrece esa información. Y bueno, una vez que quizás, como dijiste, esas personas ya hayan hecho ese pago por línea, ya no hay por teléfono, ya no hay ninguna manera de recuperar ese dinero. Sí, es mejor si pagan por una tarjeta de crédito porque ofrece más protección. Pueden disputar los cargos en caso de que sí lo cobraron, pero a lo mejor no usan transferencia de banco, no usan tarjeta de débito o de regalo. Bueno, pues gracias por esta información. Entonces, Jason, ya saben ustedes, para más información en español puede comunicarse al número 210-212-1105.